Esta es una decisión que hemos tomado, renovar por completo toda la flota de vehículos de la Junta en los próximos cinco años. Es un compromiso claro y nítido con el medio ambiente y con nuestras generaciones futuras. Pero también lo es el contar con más de 600 edificios que van a tener de aquí al 2025, techos solares que van a permitirnos ahorrar, ojo, 150 millones de euros en energía, 150 millones en gasto público que va dedicado literalmente a mantener la calefacción o mantener el sistema de servicios públicos, la electricidad en muchos edificios de la comunidad autónoma. Si queremos ahorrar en energía y en futuro hay que gastar ahora también en adaptaciones tecnológicas y energéticas. Por tanto, la renovación por completo de toda la flota, no sé si hay otra región en España que la está abordando, nosotros sí. y la renovación de una parte muy importante de nuestros edificios públicos, los más importantes.